Ponticelli Hermanos SRL Porque creemos en la fuerza de la región Le proveemos todo en productos metalúrgicos Con excelentes precios, muy buena atención y entrega inmediata Ponticelli Hermanos, calle 15, número 1367, Avellaneda ¿Qué pasa? ¿Vos firmar? Señor, díganle No, no, no. Doctor, ¿hay en la zona? Trajeron doctor, por favor. ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo anda? Vamos, aquí está. Vamos, vamos. ¿Qué café pasó? Quiero preguntar. Sí, ahora... Quiero preguntarle dónde dejó... ¿Asparte? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? La cosa es loco. ¿Bien? Bien, bien. ¿Y cómo te trataron aquí? Un espectáculo. ¿Cómo en casa? Una experiencia nueva. Una experiencia nueva. ¿Te sorprendió la convocatoria? Sí, me sorprendió. Sí, acá estamos dejando todo, platicando todos los días con Joel y con Pachuccio. Representando la liga. Con el club representando la liga. Exactamente. De la mejor manera. Bueno, que sea con éxito. Gracias, Daniel. ¿Canchi? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué experiencia? Muy buena, sí. ¿Te sorprendió? Sí, la verdad que sí. Digo, de un club tan chiquito, que no le ha ido para nada bien en el año. Sí, la verdad muy agradecido. Que no lo han tenido en cuenta. Muy agradecido. Muy agradecido. Bueno, y está la expectativa ahí. Sí, estamos ahí. Cualquier cosita. El reemplazante natural de Carlitos Najarich. Sí, es difícil, pero bueno. Si se me necesita, no hay ningún problema. Estoy preparado. Bueno. A full con las prácticas, así que preparadís. Que sea con éxito. Listo. Muchas gracias. Está bien, ¿eh? Hace mucho no te veía, che. Tres años te veo. No, muy bien. Está muy bien. ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? ¿Y usted para dónde patea? Ah, bueno, me parece muy bien. ¿La primera vez acá en Reconquista? Sí. ¿Sí? De Reconquista, sí. Los dirigí en Villa Ocampo. En Villa Ocampo. A ver, hago unas pirotas. ¿Eh? ¿Hago unas pirotas? Sí, sí. Sí, sí. Dale, dale, vamos, Nano. ¿Qué falta? Dale, Cristian. Dale, dale. Vamos, Pablo, dale. No te rompa ningún palito, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, Nano, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 Cristian, dale. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, 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 no. ¿Eh? ¿Eh, viejo? Todos sabemos lo que nos rompimos los jete, peleamos con la dirigente, peleamos con todo el mundo para atacar. Nosotros mismos nos rompimos los jete, gracias a nosotros estamos ganando. La posibilidad que nos ayude jugar, gracias a nosotros. Fíjense, acuérdense, que venimos a entrenar, los chicos vienen afuera, lo mejor para vos, tanque, ni una sola cosa. El que está atrás, no es ni un dirigente, ni un profe, nadie. Si está atrás de nosotros, la familia. Váganos por la familia y por nosotros mismos, así que vamos a romper a los jete. ¡Vamos! 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 A la mitad, no queda otra cosa. Ojo a la jugada rápida, muchachos, ojo a la jugada rápida, entiendo eso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!